Pero un momento mortal es que esto no acaba aquí. Esta grandiosa ceremonia aún no ha acabado. Nos gustaría a todos nosotros, y en exclusiva a los anfitriones Tesis y Peleo, los novios, agradecer su gran esfuerzo y dedicación a dos grandes personalidades. Estas son Carmen, o más conocida como La Domina, y Raúl Consule. Dicho esto, aquí estáis. Nos gustaría deciros, como Dioses, que os agradecemos todo vuestro esfuerzo y dedicación. Por tanto, sois merecedores de estos presentes. Mi querida Tesis, os ofrecéis de su boda estos divinos ramos de flores, y como no, mi amado gato, unos estuches de sus mejores vinos. Por tanto, nos gustaría decirles... Por tanto, nos gustaría deciros que muchas gracias por asistir al teatro. Que aquí donde nos veis, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, pero ellos el doble o el triple. Han llegado a sus casas a las nueve de la noche, y de ellas habían salido a las ocho de la mañana. Los hemos llevado locos, con la historia del teatro, con el vestuario, con todo. Así que solo nos queda deciros que gracias. 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 Gracias.